Armonía Mirándote partir, ahogando mil sollozos Me sentí tan infeliz, porque te apartas de mí Si amarte es un pecado, porque me dieron un corazón Me lo hubieran arrancado, para por ti no sufrir hoy Me condenan porque te quiero Te condenan porque me quieres Y te alejan de mi lado Sabiendo que sin mí te mueres Como yo tampoco vivo Se me quitan tu cariño Me sentencian a sufrir Quitándome lo más querido Otra vez estoy solo Otra vez me siento triste Otra vez siento el abandono De amargo llanto porque te fuiste Otra vez estoy solo Otra vez me siento triste Otra vez siento el abandono De amargo llanto porque te fuiste Desde que te fuiste Solo, solo con mi soledad Mirándote partir Ahogando mil sollozos Te sentí tan infeliz Porque te apartas de mí Si amarte es un pecado Porque me dieron un corazón Me lo hubieran arrancado Para por ti no sufrir hoy Me condenan porque te quiero Te condenan porque me quieres Y te alejan de mi lado Sabiendo que sin mí te mueres Como yo tampoco vivo Si me quitan tu cariño Me sentencian a sufrir Quitándome lo más querido Otra vez estoy solo Otra vez me siento triste Otra vez siento el abandono Amargo llanto porque te fuiste Amargo llanto porque te fuiste Otra vez estoy solo Otra vez me siento triste Otra vez siento el abandono Amargo llanto porque te fuiste 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 Amargo llanto pero te fuiste Gracias.